¡Qué lindo! ¡Feliza noche! ¡Gracias amigos! ¡Gracias por venir! ¡Qué bárbaro! ¡Hola Sofía! ¡Daniel de Tafari está! Bueno, tenemos una noche muy especial. A la special night. Primera vez que vayan en Porteño Ayrani. The first time that we performed en Porteño Ayrani. Es un placer. Estuvimos trabajando mucho tiempo. Mucho tiempo para que esto ocurra. Mirá cómo soy el padre de Carlos. Después te bendigo y te hago todas las cosas. Bueno, repito. Es un placer. Vayan para nosotros. Carolina Buenaventura. Francisco Forgera. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!